... Bienvenidos a este espacio de Telesur que rompe con las barreras de la hegemonía mundial. Con ustedes, Laila Tajeldini. Venezuela se ubica en el primer lugar como país con mayores reservas de petróleo en el mundo. El producto que más se comercia en el planeta. Además, es la nación que más oro tiene en la región y solo resta su certificación para ubicarse como la segunda república con mayor reserva en el orbe. Y por el mismo camino anda con el diamante y otros minerales. Ahora esta fuerza comprobada viene a innovar en el mercado de las criptomonedas con la propuesta del petro. El petro se constituirá como una alternativa de moneda para realizar operaciones en el mercado internacional... ...que a diferencia de las otras divisas virtuales tendrá un soporte real y además promete no generar pérdidas sino todo lo contrario. Desde el año 2009 han surgido una amplia gama de criptomonedas que han estado ganando espacios en el mercado mundial. Ahora bien, el valor de la criptomoneda venezolana no estará definida por la especulación del mercado que podría provocar grandes fluctuaciones tanto al alza como a la baja. El precio del petro estará relacionado con el valor internacional del oro, del gas, del petróleo y el diamante. Es lo que hace mucho tiempo y se viene pidiendo en la comunidad de inversionistas de monedas digitales. Y Venezuela ha decidido tomar la delantera con este innovador sistema. En la jugada crítica de hoy, el petro venezolano, una alternativa que además enfrenta el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. ¡Acompáñanos! Venezuela desafía la tiranía del dólar con el petro. Esta criptomoneda se posiciona como un eficaz mecanismo para fortalecer la soberanía monetaria nacional y saltar las asfixiantes sanciones en contra del país suramericano. El funcionamiento de esta divisa digital está regido por los observatorios o el Observatorio Blockchains, base institucional, política y jurídica, que hará posible las transacciones y contrarrestar el bloqueo, tener acceso a nuevas formas de financiamiento internacional. El presidente Nicolás Maduro ha indicado que el petro estará respaldado por 5 mil millones de barriles del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Además, anunció que las operaciones, el presidente había anunciado que estas operaciones de estas criptomonedas serán a través de subastas o asignaciones directas. ¿Qué incidencia tendrá esta jugada venezolana en las finanzas globales? Vamos a remontarnos a la génesis de la idea del petro con las siguientes palabras del comandante Hugo Chávez para luego escuchar las del actual mandatario venezolano Nicolás Maduro con detalles de su funcionamiento. Veamos. Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una moneda internacional, que a mí me emociona la sola idea. El petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. La emisión de estos 100 millones de petro, cada petro, bueno, va a tener un valor igual a el precio del barril petrolero de la cesta venezolana. El precio del barril de la cesta venezolana. Cada petro emitido. Son 100 millones de petros que vamos nosotros a proceder en el transcurso de estos días a poner en emisión y en funcionamiento. El petro, la criptomoneda. Ya en el mundo se han comenzado a manifestar acerca de esta nueva criptodivisa planteada por Venezuela. Bien lo decíamos al principio, era una necesidad que ya lo habían planteado varios expertos en la materia y que hacían mención a las otras criptomonedas existentes en el mundo, de las cuales no tenían sustento y que estaban basados en un sistema de fluctuación que podría poner en peligro a todos los inversores. En este caso, el petro venezolano. Esta nueva alternativa viene a responder ese llamado que habían hecho los expertos y ahora sí tiene respaldo. ¿En qué tiene respaldo? En las mayores reservas de petróleo comprobadas en el mundo. En una de las mayores reservas de oro en el mundo. Ahora pasamos a revisar nuestro tablero estratégico y nos vamos directamente con nuestra corresponsal desde Venezuela, Esther Yañez, para que nos amplíe un poco más esta propuesta del petro venezolano. ¿Qué hay? ¿Qué viene? ¿Cuál ha sido lo que ha dicho el gobierno que van a hacer en las próximas semanas? Adelante, Esther. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laila. Bueno, pues efectivamente desde que el pasado 3 de diciembre el presidente Nicolás Maduro sorprendiese con este anuncio de la creación de una criptomoneda venezolana, el petro, han sido muchas las expectativas y, bueno, muchos los comentarios en la calle, sobre todo en torno a qué va a pasar ahora. No son, como te digo, Laila, muchísimos los comentarios. Sabemos que el petro va a ser una criptomoneda que lo que va a permitir es el flujo de transacciones internacionales de Venezuela. Todo ello sin intermediarios y entonces lo que la gente se está preguntando ahora es, bueno, qué es, cómo va a funcionar cuando el ciudadano de a pie va a poder tener acceso al petro y de qué manera, sobre todo, esta es la gran pregunta, de qué manera va a beneficiar a la economía venezolana que, como sabemos y como estamos contando, está atravesando una coyuntura muy particular de guerra económica. Bueno, Laila, lo que sabemos hasta el momento es que el petro va a funcionar como cualquier otra criptomoneda habitual. La más conocida, por ejemplo, es el bitcóin, que seguro que a muchos de nuestros telespectadores les suena. Es una moneda virtual y la particularidad de las criptomonedas es que permiten las transacciones entre particulares, entre estados, entre empresas, sin intermediarios, sin intermediarios, por lo que el flujo es mucho más fluido y, bueno, mucho más común y, sobre todo, en el caso de Venezuela, lo importante es que va a permitir desbloquear las transacciones internacionales de este país y va a poder emitir bonos de deuda, cosa que hasta el momento tiene restringidas después de las sanciones que impuso el gobierno estadounidense el pasado mes de agosto y que están perjudicando gravemente a la economía venezolana. También tenemos más detalles importantes. ¿Qué diferencia el petro de otras criptomonedas, Laila? Bueno, en principio, la diferencia fundamental es que el petro, para generar confianza internacional, que eso es en lo que se basan las criptomonedas, va a estar basado y va a tener como respaldo todas las reservas de petróleo, oro, diamante y gas del Estado venezolano. También sabemos ya, por lo que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, que un petro va a valer lo mismo que un barril de petróleo, dependiendo de la fluctuación del precio del barril, en estos momentos se encuentra en 59 dólares. Y también los últimos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y según lo que hemos sabido, recientemente ha dado una entrevista en la cadena nacional de este país, estatal de este país, ha dicho que esta emisión de los 100 millones de petros va a estar visible y va a empezar a fluctuar dentro de un mes y medio. En un futuro, no muy lejos, su monedero virtual a la empresa de petros, decía Carlos Vargas, que podremos incluso ir a una panadería, una cafetería y poder comprar nuestros consumos diarios habituales con petros. Ese es el objetivo, para eso se han activado ya las casas de cambio virtuales y para eso se ha convocado, para el próximo 14 de enero, es decir, el próximo domingo, Laila, se ha convocado ya el primer encuentro nacional de mineros, que son las personas que se encargan, ¿no?, de, bueno, pues gestionar los servidores de las criptomonedas y vamos a ver entonces qué sale de esa reunión. Otro dato importante, según lo que decía Carlos Vargas, el superintendente nacional de la criptomoneda, es que con la puesta en funcionamiento del petro, Venezuela podrá generar entre 20 y 200 millones de dólares mensuales. Sin duda, Laila, nos quedamos con esta idea. Va a ser muy importante para Venezuela si esto funciona como está previsto, las expectativas hasta el momento son altísimas, sobre todo por eso. Es una manera de evitar el bloqueo que en estos momentos sufre la economía venezolana, sobre todo por parte de las sanciones estadounidenses. De esta manera va a comenzar a fluir otra vez las transacciones internacionales sin ningún tipo de intermediario y Venezuela podrá volver a importar consumos básicos de primera necesidad, como por ejemplo alimentos o medicina, sin ningún tipo de restricción, Laila. Así que muchas expectativas con el petro. Veremos a ver qué pasa en los próximos días y semanas. Esther, y hablando de esas expectativas, hay muchas personas en el exterior que se preguntan justamente es cómo invertir en ese petro, ¿cómo pueden acceder a los sistemas para comenzar a invertir en el petro venezolano y adquirir esta criptomoneda? ¿El gobierno o la superintendencia actual sobre el petro venezolano han hecho referencia al respecto? Sí, así es. El petro va a funcionar como cualquier criptomoneda en el mundo. Es decir, no son monedas en efectivo, no son billetes que podemos palpar con nuestras manos, ni monedas que podemos guardar en nuestros bolsillos de la ropa, de los pantalones, son monedas virtuales. Y para ello habrá monederos virtuales también, a través de páginas web predeterminadas o a través de aplicaciones que estarán vinculadas con nuestro celular. Entonces, una moneda virtual se intercambia por cualquier otro tipo de divisa. Se tiene que entender la criptomoneda, en este caso el petro, como una divisa. En este caso es una divisa virtual, pero que a través de las casas de cambio, también virtuales, se podrán intercambiar por otra divisa, dólares, euros, bolívares, yuanes, rublos, cualquier tipo de divisa. Entonces, lo único que hay que hacer para acceder al mercado internacional de las criptomonedas es intercambiar nuestra divisa a través de nuestro monedero virtual, nuestro wallet virtual que llevamos en nuestro celular o en nuestra computadora a través de las páginas web y de nuestros usuarios particulares, es comprar a través de estas casas de cambio virtual. Todos los registros de las criptomonedas que se hacen a nivel internacional, a nivel mundial para garantizar la transparencia, están inscritos en lo que se llaman los blockchains, las cadenas de bloque, que son esos registros virtuales a nivel internacional y todo ello, como decimos, con la mayor transparencia y rapidez porque no hay intermediarios. Eso es lo que diferencia a las criptomonedas de cualquier transacción internacional a través de bancos, que también te cobran comisiones, que en el caso de Venezuela depende del bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos o, por ejemplo, mucho más rápido porque es completamente inmediato. Laila, si tú y yo quisiésemos hacer una transacción a través de las criptomonedas, sería completamente inmediato y no dependería de ningún banco, con todos los beneficios y facilidades que eso conlleva, Laila. Bueno, agradecemos a nuestra corresponsal desde Venezuela, Esther Yañez. Un reporte bastante completo de esta nueva criptodivisa creada por Venezuela. Agradecemos, Esther. Bueno, ahora vamos a revisar los portales y nos vamos directamente con la página web Sputnik, titulado Rusia crea una nueva forma sabia para evitar las sanciones. La nota refiere a la estrategia que estarían tomando en Moscú para hacer frente a las sanciones económicas estadounidenses a la Federación Rusa en crear una criptomoneda para proteger su mercado internacional. Al igual como lo está realizando Venezuela, en este instante el presidente ruso Vladimir Putin pidió a su gabinete ejecutivo estudiar todos los posibles alcances que lograrían con la implementación del posible criptorublo que poco a poco viene avanzando como medida para eludir sanciones económicas de entidades mundiales bajo la tutela de la Casa Blanca. Esto es una medida totalmente que va dirigida también a romper con todos esos, de alguna manera, bloqueos que establece Estados Unidos a través del sistema económico, bancario, internacional y lograr imponer su hegemonía en esos países y también hacerles las vidas mucho más difíciles. Y por eso es que vemos una nación como la de Rusia siguiendo los pasos de la de Venezuela y justamente a través de esta criptodivisa. En la recomendación que queremos hacerle es la lectura del portal web Telesur que titula ¿Qué es el petro? ¿Cuál es su potencial para Venezuela? Se trata de una opinión del economista argentino Federico Kuscher, quien sostuvo el encuentro con el ingeniero en ciencias de la política de computación y emprendedor del blockchain David Jaramillo quienes ofrecen sus respectivos puntos de vista sobre el petro y las consecuencias que pueden generar a la economía venezolana como una nueva manera de ejercer las finanzas en Caracas. A través del uso del internet Venezuela puede sacar ventajas beneficiosas que el valor del petro no estará medido al mercado especulativo como sí sucede con muchas divisas tradicionales en el mundo. Y con esta recomendación nos vamos a la primera pausa. Primera pausa que lo hacemos con la siguiente pregunta y es que otros países están tomando este mismo camino como el de Venezuela que otros países también plantean esta nueva vía para romper la hegemonía de Estados Unidos a través de las criptomonedas. Recuerden escribirnos a través de la arroba Telesur TV arroba Laila Tajeldine con la etiqueta jugada Petro. Ya regresamos. Laila Tajeldine con la etiqueta jugada Petro. Petro moneda que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Petro moneda y sobre el tablero desplegamos los detalles del funcionamiento de la criptomoneda venezolana, el petro. Veamos. El petro es una divisa digital descentralizada, sin intermediarios, que al igual que el resto de los activos digitales funcionará con la tecnología del blockchain. Se trata de la primera vez que un país toma la decisión de emitir un activo digital respaldado en recursos reales. En consecuencia, el precio de esta criptomoneda está asociada al precio internacional del oro, gas, petróleo y diamantes. El pasado 5 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la emisión de 100 millones de petro al valor del precio del barril de petróleo de la cesta venezolana. Esta moneda digital desarrollará un mecanismo de venta de manera cronológica. En primer lugar, se van a realizar ventas progresivas, y a esto es un protocolo denominado venta inicial de moneda. Eso va a ser público y allí las personas tendrán a bien de crear una billetera digital para acceder a la compra. Así lo expresó este domingo el superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas. La producción de las criptomonedas depende de un proceso conocido como minado, en el que una red de grupos obtienen recompensas por la resolución de problemas matemáticos complejos necesarios para el mantenimiento de la transacción. En este sentido, el jefe de Estado venezolano convocó al registro de mineros de criptomonedas, que cuenta con 90.000 registrados, entre los cuales hay 50.918 mineros digitales activos, y el próximo 14 de enero se realizará un encuentro nacional de mineros, donde se presentará el acta de nacimiento del Petro. El 2017 pasará a la historia como un año clave en el nacimiento de un sistema financiero emergente. Las alternativas para distanciarse del dólar empiezan a multiplicarse. Veamos cómo Rusia también apuesta a las criptodivisas para romper la dictadura de la moneda estadounidense. Veamos. Los países que se han visto limitados para acceder al mercado financiero por las sanciones unilaterales de Estados Unidos ven en las criptodivisas una alternativa para superar esta situación. En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en octubre de 2017 que las criptomonedas representaban oportunidades valiosas para las finanzas y los servicios bancarios, a pesar de los riesgos que éstas implicaban, resaltando así la popularidad que las mismas han venido tomando. Asimismo, el Kremlin ha venido delineando su postura frente a las criptomonedas. Según el portal de investigación venezolano Misión Verdad, Rusia sin lugar a dudas ve los beneficios geopolíticos de utilizar un sistema de pagos que no depende del dólar y que permite sortear las alcabalas financieras impuestas por las sanciones. El gigante eslavo confirmó el año pasado la creación de su propia criptomoneda, la cual se llamará criptorublo, que junto al petro serían las únicas monedas digitales impulsadas desde estados nacionales. Y ahora, ¿cómo beneficiará el petro a la economía venezolana? Esto lo responderemos luego de la próxima pausa acá con nuestros invitados desde nuestra sede de Telesur. Recuerden escribirnos a través de la arroba Telesur TV arroba Laila Tajeldine con la etiqueta jugada Petro. Ya regresamos. La petromoneda, la criptodivisa venezolana. El gobierno venezolano detalló las finalidades económicas tras emitir el lanzamiento del petro como la primera criptomoneda con respaldo de varios recursos naturales con que cuenta esta nación, que de acuerdo a los analistas en la materia afirman que será una de las criptodivisas más confiables en el mundo. Veamos. El ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó que el petro será el criptoactivo de la petromoneda que significará la muerte definitiva de esa falacia llamada Dollar Today. La conformación de este tipo de divisa, que estará respaldada por varios de los recursos naturales con que cuenta la nación suramericana, servirá para dar alivio a la crisis económica en Venezuela, que hasta ahora ha sufrido constantes ataques a su moneda desde el exterior a través de una conocida página web que establece ilegalmente el valor del bolívar en relación al dólar. El lanzamiento del petro también apunta a superar las trabas en las transacciones bancarias por bloqueos desde los Estados Unidos y la Unión Europea. La criptodivisa venezolana también buscará desprenderse del sistema financiero imperante que ha estado buscando en que el gobierno de Maduro decrete el default en el país suramericano a pesar de haber cancelado su deuda por un monto de 72 mil millones de dólares en los últimos tres años a las entidades correspondientes. Ya para el análisis de este tema contamos con la participación de José Ángel Álvarez, quien es ingeniero, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, iniciativa privada de empresarios y especialistas en criptomonedas. Y además tenemos al economista Pablo Jiménez, jefe de la Cátedra Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Comenzamos contigo, Pablo Jiménez. Justamente vemos esta propuesta del Petro por parte del presidente de la República. ¿Qué tan trascendente e importante es esta propuesta del presidente y que ya prácticamente es un hecho? ¿Y qué tanta incidencia va a tener en el futuro de los venezolanos? Bueno, esto rompe varios paradigmas. Varios paradigmas, en principio el tema de que estamos atados a los mercados de deuda, que de por sí las sanciones, el bloqueo financiero, el bloqueo económico, que ya no es tan incipiente, sino que ya comienza a sentirse, básicamente estaba llevando a la economía venezolana a una situación de inoperancia. Entonces, esto implica que el Estado venezolano buscó un nuevo mecanismo, una nueva alternativa con el tema de las criptodivisas. Pero en tal sentido, las criptodivisas, como sabemos, son descentralizadas, son entre personas particulares, pero esta es primera vez que un gobierno, que un Estado, emite una criptodivisa. Entonces, en ese sentido, es una revolución que estamos haciendo desde el punto de vista financiero y que creo que va a traer muchos frutos en la medida en que se le busque un valor de uso, una utilidad concreta al tema del Petro. O sea, el Petro por sí solo no va a solucionar todos los problemas de la economía venezolana. Hay otras cosas que se deben hacer alrededor del Petro para que siga funcionando o que funcione de la manera más sencilla posible. Ahora, José Ángel, el Petro. Una propuesta de la que muchos a veces quieren buscar o ver el carácter práctico. Es decir, cómo nosotros y como representantes de esta institución, cómo los venezolanos pueden acceder a este Petro, pero por qué es también trascendente parte de la pregunta de Pablo y cómo podemos llegar precisamente a obtener beneficios de ese Petro. Sí, bueno, indudablemente la tecnología de las criptomonedas es una tecnología bastante revolucionaria porque de una forma muy similar a lo que pasó en la Revolución Francesa hace más de 200 años, esta nueva revolución tecnológica elimina el tema de las monarquías financieras que indudablemente ponen y limitan a todas las personas del mundo a tener libertad para elegir cuál moneda utilizar. Entonces, la gran relevancia de esto es Venezuela, que está jugando un papel protagónico al emitir una criptomoneda respaldada por todo el Estado Nacional y respaldada por todas las transacciones de petróleo que se hacen en el mundo. ¿Cómo impacta esto al ciudadano de a pie, al ama de casa, al estudiante? Bueno, tan sencillo como que las personas, los obreros, todas las personas de Venezuela y del mundo pueden empezar a ahorrar desde el momento del lanzamiento de la Petromoneda en una divisa que sea diferente a la divisa de su país. De la misma forma que ahorita puedes tener la posibilidad de comprar Bitcoin 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días con cualquier moneda fiduciaria, que son las monedas que conocemos como el Bolívar, el dólar, el euro, de la misma forma vas a poder comprar el Petro. Entonces, esto es algo bastante revolucionario porque independientemente del país donde tú estás, puedes empezar a ahorrar. Los venezolanos desde ya, yo estoy motivando a todas las personas que empecemos a tocar la tecnología. ¿Cómo tocamos la tecnología? Bueno, previo a la emisión del Petro, debemos de inmediato comprar la moneda más conocida y de mayor relevancia en todo este sistema, que es el Bitcoin. Hay páginas especializadas donde tú puedes, de forma inmediata, con tu cuenta en Bolívares, comprar Bitcoin. Esto te permite que, bueno, una gran apertura al mercado mundial de Venezuela para que millones de personas en el mundo empiecen a adquirir una moneda respaldada por el primer país con mayores reservas comprobadas de petróleo. Entonces, esto indudablemente es algo muy bueno, muy positivo para el país y estamos a Zona Crip, la Asociación Nacional de Criptomonedas, una organización privada impulsada por toda esta coyuntura económica, por un grupo de empresarios, estamos llevando la batuta con respecto a la discusión. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo ayuda a las personas de a pie? ¿Cómo ayuda a los estudiantes? Y yo conozco casos muy puntuales, donde el año pasado personas con Bolívares compraron Bitcoin y automáticamente su dinero no se ha depreciado. Entonces, se crea una esperanza para todo el venezolano, para todas las amas de casa, para los empresarios, de que ya pueden, con el marco regulatorio que está en la Gaceta Oficial, publicada en diciembre, ya pueden en sus balances personales, en sus balances de las compañías de ganancia y pérdida, colocar compra de criptomonedas. Esto es una apertura al mercado, una apertura al control cambiario y vemos con preocupación, como economistas, con mucho conocimiento en el área económica, hablan libremente del tema de la Petro, pero no conocen ni siquiera el Bitcoin. Lo primero que debe conocer cualquier persona para poder hablar con mayor capacidad, con mayor posición con respecto a esta tecnología, es tocar la tecnología. ¿Está bien? Así es. Pablo, tocar la tecnología, nos habla José Andrés. Sin embargo, vemos que hay una propuesta real, con un gran sustento, y eso es lo que se diferencia de lo que es el Bitcoin. Pues tenemos a este Petro, que tiene un basamento en el petróleo como tal, y también en otros productos mineros, que por ahora no se han lanzado, sino por ahora nada más el bloque es un in uno, que lo ha propuesto el presidente. Ahora, ¿qué tanto impacto internacional puede tener esta moneda? ¿Realmente tú lo ves como una forma de derrocar también ese sistema financiero internacional y pueda Venezuela ingresar? ¿Es decir que el Petro puede ser también de uso internacional o simplemente se puede quedar a nivel nacional, interno? Mira, indudablemente, así como está el logo de este programa, que es un tablero, indudablemente el Petro entra en ese tablero financiero internacional. ¿Por qué entra? Por los elementos que te decía, a él yo agregaría que lo emite un Estado suramericano, que además es el Estado que tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, las mayores reservas de oro. Digamos, eso le da una significancia especial al Petro. ¿En qué medida va a contribuir o va a jugar en ese tablero internacional y qué efectos va a tener en la economía nacional? Bueno, eso estará por verse, como te decía, que hay varias cosas que hay que hacer alrededor del Petro. Sin embargo, pareciera de entrada que podría cambiar los flujos financieros y los flujos de dinero respecto a cómo se han estado comportando hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que tenemos el indicador criminal que llaman Dollar Today, que viene estrangulando la economía nacional, que además fija el tema del endeudamiento, a los bonos de deuda de la República, que viene condenando a la economía nacional y sobre todo a los asalariados, a ese esquema. ¿Qué va a pasar ahora con el Petro? Bueno, que se debe establecer una relación Petro-Bolívar. Si bien el Petro es una criptomoneda que plantea la revolución en términos virtuales, tecnológicos, etcétera, que por cierto allí hay unos elementos de desconocimiento o que se necesita avanzar mucho más en la democratización y conocimiento de esta tecnología y de cómo funciona este sistema y sus diferentes plataformas, porque además ahí confluye tecnología de la información, confluye el tema económico, confluye temas financieros, o sea, es un mundo, pues, un mundo nuevo. Pero esto va a permitir que si esa relación Petro-Bolívar es favorable, entonces el flujo va a ser que ahora la gente en vez de demandar dólares o de buscar demandar dólares, como lo están haciendo a la tasa de dólar today, van a tratar de demandar, ¿qué? Petros, o en todo caso Bolívares, para poder comprar esos Petros. Sí. Entonces ahí comienza, digamos, un proceso de cambio de estos flujos financieros, además que, bueno, le va a permitir a la gente tener un activo de ahorro. ¿Es posible hacerle frente a esta página llamada dólar today con el Petro? Básicamente va a ser la pelea inicial del Petro. Si el Petro quiere tener significancia nacional e internacional, indudablemente tiene que golpear o tiene que ser visto en relación a esa página. Tiene que ser una alternativa distinta a esa página. Es la única manera de que pueda generar transformaciones internas, porque hasta ahora toda nuestra economía, desde las personas que, digamos, hacen operaciones comerciales sencillas hasta los empresarios del sector comercial, sector financiero, sector industrial, se están llevando por esta página. Esa es la única manera de que el Petro se convierta ahora en un marcador de la economía venezolana y además entre la interrelación de la economía venezolana con cualquier otra economía del mundo. Así es, Jesús. Y ya te preguntamos a ti acerca de este llamado dólar today. ¿Es posible derrotarlo después de haber agarrado tanto cuerpo en estos años? Sí, indudablemente esto juega un papel determinante porque queremos hablar con todos los empresarios, con todos los venezolanos, con los obreros, con los estudiantes. Dólar today tiene sus días contados. ¿Cómo tiene sus días contados? Porque la nueva relación, mientras sale el Petro, es directamente proporcional a la relación que existe entre bolígrafos y compra de bitcóin. Vemos en este panorama mundial y en este tema de la jugada crítica, en este tablero, vemos con mucha expectativa qué va a hacer Estados Unidos. Expectativas porque Estados Unidos de la noche a la mañana construyó su propio dólar today. El propio dólar today de Estados Unidos se llama ahora Bitcoin Today. Porque todos los días el bitcóin es la única moneda a nivel mundial que está devaluando no solamente el dólar, también está devaluando el euro, está devaluando la rupia, está devaluando todas las monedas fiduciarias. ¿Qué vemos nosotros con admiración? Este 2018 vemos como la capitalización del mercado de criptomonedas a nivel mundial está llegando ya a un trillón de dólares. Y un trillón de dólares es una cuestión muy minúscula comparado con la cantidad de dinero fiduciario que hay en el mundo. Entonces, el dólar today indudablemente tiene los días contados. Ellos lo saben. Hoy se sacaron por el Twitter que todas las personas que compren petro van a estar a expensas de unas sanciones de Estados Unidos. Las cartas están echadas. El tiempo está corriendo. La hegemonía del dólar va a acabarse este año. Y Venezuela está jugando un papel protagónico y preponderante en todo esto que está sucediendo. Y que solamente se va a lograr con la mayor información y con la posibilidad de que todo el mundo toque la tecnología. A Zona Crip está planteando varias propuestas ya sobre la mesa. En la primera de ellas, Venezuela se transforma en el primer país que elimine el dinero físico. Hablamos del papel moneda. A través de elementos como el carnet de la patria, a través de todo un sistema tecnológico desarrollado por venezolanos, rápidamente podemos poner códigos QR en todos los establecimientos. Y que cada persona, cada bebé que nazca, de forma automática, tenga un código QR, que sea su cuenta bancaria. Y de ahí en adelante, empezaríamos a crear toda una infraestructura tecnológica de un nuevo mundo, de una nueva época, bajando atrás la época contemporánea, donde la monarquía financiera ató a muchas personas y limitó a muchas personas a utilizar de forma libre su dinero. Ahora, estás hablando de eso, pero también esa monarquía financiera también controla la Internet en el mundo. y controla todo este sistema de intercambio, de comunicación entre las personas en el mundo. Quizás ellos pueden ahí variar también la forma de penetrar nuevamente y poder, de alguna manera, romper con esa nueva forma de relación económica de las personas. Indudablemente. A finales del año pasado, el presidente Donald Trump acabó con una regulación que se llamaba Neutrality y muchas personas del mundo de las criptomonedas están preocupadas porque pueden ser limitantes para el intercambio de monedas virtuales a través de Internet. Pero sepamos algo también, Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene tres satélites en órbita, con lo cual nos permitiría si en algún momento Internet llegase a fallar de una forma generalizada en el planeta, con esos tres satélites y una antena de fabricación prácticamente casera, automáticamente podríamos estar conectados con todo el mundo y con la posibilidad de que todas las personas garanticen sus ahorros en monedas de que no dependen de un banco central, que no dependen de un sistema financiero y que no dependen de un solo banco. Entonces, esto es algo bastante revolucionario, bastante importante y Venezuela se está montando rápidamente en punta de toda una economía que se llama Fintech, de todos los servicios financieros y tecnológicos que están apuntalando a indudablemente cambiar el mundo por completo. Ahora, Pablo Jiménez, vemos cómo el Estado venezolano se ve que está muy bien preparado y se está preparando realmente en vistas a lanzar definitivamente y a que las personas puedan comenzar a adquirir lo que es el petro. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el Estado venezolano frente a esta criptodivisa que está lanzando? Grandes desafíos que tiene y también, ¿quién podría tener más fuerza la criptodivisa venezolana llamada Petro o aquella criptodivisa que está creando Rusia que estamos viendo que llamada criptorublos, algo así que se llama? Adelante. Bueno, hay varios, muchos desafíos, ¿no? El primero es hacer que esta revolución tecnológica permee a todos los venezolanos. Como decía el compañero, hay que familiarizarse con la tecnología, hay que acercarse al mecanismo y eso solo se puede hacer por programas masivos. Creo que el Estado puede ser un gran impulsor de esto, ¿no? El segundo término creo que es seguir el ejemplo de China, ¿no? Decías que el tema de cómo, si bien el sistema financiero tal cual lo conocemos lo controla Estados Unidos en la medida que el dólar es la moneda mundial, sin embargo, China ha estado, por ejemplo, los chinos tienen su propio Facebook, tienen sus propias páginas de internet de compra y venta de cosas como por ejemplo Alibaba, o sea, ellos siempre sacan algo paralelo, tienen su propia página donde tú puedes transar criptomonedas, que es Binance, un exchange chino, tienen, o sea, tienen todo, tienen incluso varias empresas chinas tienen criptomonedas propias, que están allí como Neo, Walton y otras criptomonedas que están ahí cotizándose en el mercado mundial, entonces yo creo que es muy probable que el sistema SWIFT, que es el que conecta las cuentas bancarias del dinero fiduciario, como llaman el compañero, eso lo van a terminar de bloquear, entonces todos los venezolanos, empresa, banca pública, banca privada, todo el sistema financiero y toda su arquitectura del sistema financiero venezolano va a ser bloqueado dentro del POCO, o es lo más probable que ocurra, entonces es hora, si bien estas criptomonedas implican una revolución, ¿verdad?, en el tema del dinero, quiere decir que en algún momento todavía le faltan aún muchas fronteras, incluso se han creado cajeros automáticos para transformar estas criptomonedas en dinero o para hacer pago, entonces debemos crear sistemas de pago conectados al Petro, nuevos sistemas de pago, y creo que el sistema SWIFT que es controlado por los Estados Unidos no es, porque aislaría a todo el sistema financiero venezolano, o sea, habría que montarnos sobre el sistema chino, habría que montarnos sobre el sistema ruso que se llama el MIL, o habría que incluso descartar el uso de visa master y maestro y montarnos sobre Unión PAI y otros esquemas de pago, creo que incluso el desafío también al interno es derrotar a Dollar Today y cómo derrotar a Dollar Today fortaleciendo el Petro, y para eso el sistema cambiario debe ser revisado, el sistema de casas de cambio y canasta de divisas en yuanes, rupias, rublos, etcétera, también debe ser implementado lo más rápido posible y debe recuperarse, lo que le va a dar fortaleza definitiva al Petro es PDVSA, en la medida que PDVSA recupere la producción, recupere su estabilidad financiera, recupere su flujo de caja, el Petro va a tener mayor posicionamiento internacional porque finalmente opera en el Estado venezolano que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo que son algo así como 513 mil millones de barriles de petróleo, entonces son los desafíos que está planteando el Petro, creo que quedarnos solamente en los exchange o cómo van a ser las casas de cambio digitales no creo que sea lo mejor, creo que el mecanismo debe ser la emisión y de cómo se transforma el Petro en otras divisas o monedas locales, creo que es ahí donde se debe montar el Estado venezolano y dejar que en el mercado mundial se cotice y bueno, se cotizará tal cual como está y ahí hay diferentes exchange, hay formas de capitalización y veremos dependiendo de esa fortaleza que tenga cómo se va a cotizar respecto al criptorrulo, respecto al Bitcoin, respecto al Ethereum y respecto a todas las diferentes criptomonedas que existen. ¿Qué otros desafíos usted, su institución ha ubicado para justamente que este Petro salga adelante? Nosotros vemos grandes desafíos pero más que los desafíos nos basamos en las oportunidades que tiene Venezuela y por eso hemos pasado a la parte de oportunidades con una cantidad de propuestas. Otra de las propuestas que estamos planteando hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro, al ministro Hugo Elroa, al superintendente Carlos Barca para que se evalúe la posibilidad de que cada venezolano se le asigne un Petro. De esta forma cada venezolano con un Petro puede entender de una forma rápida abierto un mercado global cómo puede interactuar su dinero, cómo puede interactuar todos los venezolanos, puede interactuar con las criptomonedas pero nosotros pensamos que a través del carnet de la patria, a través de la asignación masiva de un Petro para cada venezolano de forma automática pasaríamos una gran revolución financiera porque por primera vez en la historia contemporánea de la humanidad las personas, las amas de casa, los obreros, los estudiantes van a tener en su celular o en su computadora un barril de petróleo ¿está bien? Que puede ser transado con cualquier persona a nivel mundial entonces nosotros vamos justamente a las propuestas otra de las propuestas que tenemos y llamamos a la discusión lo que queremos es hacer la discusión hacer el debate ¿cómo lo planteamos? creando un nuevo ministerio el ministerio Fintech el ministerio Fintech sería algo bastante revolucionario porque ya tenemos un observatorio ya tenemos una superintendencia ya tenemos una gaceta oficial ya tenemos una criptomoneda el ministerio Fintech podría ejecutar y motorizar cualquier emprendimiento que a nivel nacional quiera insertarse en todo lo de las criptomonedas las ICO que hasta los momentos no hemos hablado en gran cabalidad con eso porque todas las personas están entendiendo un poco el tema de las criptomonedas las ICO que son las ofertas iniciales de criptomonedas como lo están haciendo el Petro son una gran oportunidad para los venezolanos y para el mundo completo para que el nuevo Google el nuevo Facebook o el nuevo Whatsapp se desarrolle en cualquier latitud del planeta yo estoy seguro que en la actualidad los pobres las personas de a pie son las que tienen la solución a los problemas lo único que falta es inversión ¿y cómo se obtiene esto? a través de una ICO aquí en Venezuela ya hay iniciativas muy importantes con lanzamientos de monedas que no son más no son monedas son lo que llamamos token que son el equivalente a cómo invertir de una forma bastante sencilla en un emprendimiento mundial sin las trabas que pone Wall Street o que pone los grandes mercados internacionales para los emprendedores hoy en día entonces esto es una discusión Venezuela como les digo en menos de un mes se está transformando en punta de lanza de todo esto es el primer estado que está basando en esto también a Zona Crip está planteando la discusión y hemos hecho encuestas a través de nuestras cuentas en Twitter para ver cuál debería ser la próxima moneda tenemos un planteamiento serio queremos que Venezuela propicie la creación de una moneda que se llame Cocoa Coin o Cacao Coin o Cacao Moneda es una moneda basada en la confianza que dan todas las transacciones de cacao a nivel mundial con lo cual permitiríamos a los agricultores a los que cosechan el cacao en nuestro estado tener por primera vez la oportunidad de participar en el mercado mundial de lo que es el cacao una cacao que es el mejor del mundo Pablo ¿qué es el mensaje que le daríamos a este público que nos escucha no solamente en Latinoamérica sino en Europa en América del Norte en el mundo? ¿cuál es el mensaje que damos respecto a este sistema que está planteando nuevamente Venezuela Venezuela y su importancia de la cual podríamos decir también o podríamos invitar a otros países del mundo a invertir en el petro? Mira es que el propio petro en sí una vez que es emitido por el estado venezolano una vez que se anunció que son 100 mil unidades de esta criptomoneda que además están respaldadas por uno de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco ya le da digamos señales a la economía mundial de las posibilidades del petro o sea el petro va a significar unas grandes transformaciones para nuestra economía nacional que hemos atravesado momentos muy difíciles pero también va a significar muchas transformaciones para la economía mundial y para la región creo que esto va a ser luego un ejemplo para muchos estados suramericanos para muchos gobiernos y el cual digamos así como en algún momento el hierro y el acero sirvió como base para la conformación de la zona euro yo diría que el petro podría ser la base tomando en cuenta que tiene respaldo en petróleo podría ser la base de aquello que el comandante Chávez planteó ¿verdad? con el Sucre o que planteó con el Banco del Sur y como un mecanismo de integración pero ahora montado sobre la tecnología blockchain entonces el mensaje es que esperemos los anuncios todo parece indicar que va a ser muy positivo y que en todo caso va a generar muchos cambios y que hay que acercarse a esta tecnología hay que estudiarla hay que ver el tema informativo incluso hay criptomonedas que no están que no se minan que no están basadas en la tecnología blockchain hay que acercarse a las tecnologías de la información y así conocer este nuevo mecanismo porque más allá de que sea una tendencia todo parece indicar que el mundo a partir de ahora se va a mover a partir de las criptomonedas José Ángel como último mensaje ya es el último minuto que nos queda ¿qué mensaje le podemos dar a esta comunidad internacional respecto a esta fórmula innovadora que estamos presentando en Venezuela? yo hago un llamado a los pueblos del mundo hago un llamado a Colombia al pueblo de Colombia que de inmediato empecé a analizar la propuesta de lanzar café coin la primera moneda sustentada en todas las transacciones de café llamó al pueblo de las islas de Dominica que lancemos la banana moneda banana coin la moneda sustentada en todas las transacciones de banana del mundo llamamos al pueblo de Chile que lance cobre coin la moneda sustentada en todas las transacciones de cobre del mundo y de esta forma se va a basar y se va a acabar la monarquía financiera y va a haber una liberación para los pueblos del mundo y veremos como rápidamente se va a acabar estas grandes monarquías que han oprimido por mucho tiempo y han sesgado por mucho tiempo las finanzas de todos los pueblos del mundo bueno agradecemos a José Ángel Álvarez Pablo Jiménez su participación en Jugada Crítica ahora nos vamos a las conclusiones el reconocido y polémico economista estadounidense Max Kaiser ha expresado que una criptomoneda es una buena forma de luchar en contra del imperialismo estadounidense que ahoga la economía venezolana para el economista la idea de la criptomoneda Petro es una excelente manera de iniciar el quiebre de esa cadena colonial evadir sanciones es simple crear la primera moneda soberana también es simple Venezuela se puede unir a la lucha para destronar al dólar la criptomoneda puede solucionar los problemas de Venezuela y hasta crear la base para una gran recuperación si se diseña y así lo dice el economista si se diseña y se maneja correctamente la hegemonía del dólar se encuentra realmente amenazada por el petro en esta oportunidad y otras nuevas formas de transacciones a través del yuan rublo rupia entre otros y es precisamente por los errores de Estados Unidos de intentar presionar a los gobiernos y poner a disposición sus sistemas políticos ahora la oportunidad que brinda Venezuela también se convierte en una oportunidad para otras naciones que les permitirá huir de las presiones foráneas y encontrar mercados más seguros para sus inversiones hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva antiegemónica de la realidad internacional internacional